Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos es... Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes, una locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Hola amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, donde se encuentren, soy Black Hawk, les tengo una cosa muy bonita, y disculparán que no lo haya hecho a tiempo, pero bueno, no importa. Ustedes saben que esto es parte del contenido de nuestra sección El Rincón de Star Wars, de nuestra página Archivos Marvel 616. Bueno, justamente vamos a video reaccionar a un adelanto de lo que va a ser la serie de cortometrajes, yo creo que esto suena como a cortometrajes, que nos va a presentar justamente Star Wars para la plataforma de Disney Plus. Bueno, en esta ocasión vamos a video reaccionar y analizar justamente un adelanto más o menos de lo que se está preparando. Bueno, hasta ahora pues se han confirmado de momento siete cortos, obviamente uno de ellos se llama El Anciano, el siguiente se le denomina La Novia del Pueblo, Rapsodia en Tatooine. Uno que se llama Lovey8, aunque creo que no estoy seguro si es por la cuestión del nombre, parece que me da la impresión que es la historia que va a aparecer sobre unos androides, unos droides de la historia, que aparece de hecho con el nombre T0B1. Bueno, entonces no estoy seguro si es que de pronto es mala de pronto la traducción o no. Supongo que debe ser el otro corto. Bueno, el caso es que son, bueno, según en las páginas se han confirmado nueve, pero lo que yo detecté al menos son de ocho, de nueve, no sé si es que estoy de pronto descuadrado. Lo que pasa es que cuando lo vi por primera vez, entonces estaba pasando tan rápido los nombres de los capítulos, entonces explicaban muy al final cuáles eran los nombres, entonces de resto te van a explicar cómo se desarrollan las historias. Hay una historia como de valores Jedi, como la cotidianidad de los mundos, del núcleo, de la galaxia, sobre todo lo que es la república, el imperio, ¿no? Hay historias de reflexión Jedi, de las enseñanzas, del camino de la fuerza, va a haber una historia por lo que me cuenta más o menos una temática de los droides. Yo creo que van a tratar como algo, van a tocar justamente, yo creo que esta historia podría ganarse por lo menos como sería un boleto para ganarse unos huevos de oro. Tiene pinta que puede ser eso, pero bueno, aquí hay estudios involucrados, alcancé más o menos a ver a la productora IG Productions, si me acuerdo. Bueno, o sea, son varios cortos, cada una de las historias son como cortas, historias no del estilo de los cómics de Star Wars, de Dark Horse, en el canon antiguo, los famosos relatos de los Jedi que eran de alguna manera historias cortas, autoconclusivas, o lo que ahorita están haciendo algunas de las nuevas novelas del nuevo canon de Star Wars. Vamos justamente a video reaccionar y vamos a ir viendo poco a poco y una vez vemos y luego vamos haciendo captura a captura para ir detallando cada punto. Bueno, simplemente queda más, veamos el video. Bueno, vemos estilos de animaciones diferentes. Bueno, hay otra cosa que voy a decir, hay algunos estilos que incluso para aquellos que son un poco más fan del anime, de pronto van a decir, ah, ese es el estilo de animación de ciertos animadores de Japón, de pronto ustedes me puedan ayudar con una referencia, dejen en el comentario quién es exactamente estos, aquí hay algunos mencionados, de pronto hay unos que me suenan familiares, y entonces esto contribuye a que vamos viendo este video. Bueno, sin más, ahora sí, comencemos. Star Wars Visions is going to be an exciting anime anthology series coming to Disney Plus in September. JAPANIS ANIMATION5 JAPANIS ANIMATIONS AJAPANIS ANIMATIONS INSPIRED A LOT OF THE PEOPLE AT LUCA'S FILM ¡Suscríbete al canal! Este diseño, yo quiero hacer un poco. Me recordó mucho el estilo de ver a ser como esos animes, como es de Shinovis. Por eso quiero que pongan atención. En ese momento, el tema de la presentación era, ¿qué es lo que está haciendo en Star Wars? Era algo muy divertido. Estamos buscando algo desde el corazón y el alma de los creadores individuos. Esas son sus visiones a la lenta de Star Wars. Hay tantos géneros en juego. Y es un emoción, tan claro y ángo. Y divertido, divertido y conmédia. Estas son las escenitas de color. Este es un estilo de rock opera. Para ver si es un marcando género. ¡Suscríbete al canal! 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 enough! detallar igualmente entonces él es designado de uno de los de los de hecho aquí es donde yo me llegué a perder y ahí encontramos el diseñador encargado del episodio o corto como lo llamo el duelo perteneciente a la propia camisa que luego bueno aquí es cuando me gusta esta estética muy al estilo del manga verser no sé si ustedes parezca me encanta vemos algunas de las especies conocidas de aquí sobre todo en la del lagarto vemos esto es como algo de caza recompensas pero muy al estilo samurai entonces esto es como claro que le va a dar un otro otro otra mirada al mundo de star wars del anime aquí vemos como el uso del poder de la fuerza muy al estilo de los guerreros de los samuráis o de los shinobis o esos personajes típicos del anime de aprendiz que se enfrentan con poderes acá me encanta esa estética el choque del color en la pared de colores y refleja el estilo de animación típica del anime la visión de star wars bueno aquí vemos a Josh and Ryan es uno de los productos ejecutivos de Lucasfilm este es el del androide si más no me acuerdo bueno aquí está tu rapsodia de Entatuin Taku Kimura del estudio Twin Engine estudio colorido bueno tenemos también el puente ese es el del episodio la novia del pueblo sino que se traduce de otra forma porque toma el nombre de en inglés ¿no? de BJ Sassy, The Bridge, ah sí, The Bridge bueno aquí está la historia de los gemelos este es el otro episodio la historia de los gemelos del lado oscuro o sea esta cuando se menciona acá bueno aquí vemos la rapsuera perdón acá un momentico bueno es la novia del pueblo ahí es una referencia a la historia que van a contar ¿no? de BJ Sassy, The Bridge bueno aquí sí está la historia de los gemelos del lado oscuro bueno hay una cosa que quería aclarar si mal no recuerdo hay una historia de unos personajes de la luz y la oscuridad si mal no me acuerdo que eran como los símbolos de representación del poder de la fuerza entonces yo creo que van a como irse a contar de una perspectiva esa misma historia que ya se había relatado en como se llaman de Clone Wars desde cierto punto yo supongo que va por ahí ¿no? porque dicen es la historia de los gemelos del lado oscuro o sea que supuestamente yo creo que uno va a ser de un Jedi y el otro va a ser como un Sith debe ser yo supongo ¿no? aunque diga gemelos del lado oscuro no significa que los dos sean Sith ¿no? o son Jays oscuros ni nada simplemente es como ver esa dualidad ¿no? pero igual puede ser de eso ¿no? puede ir de la mano una cosa es que es del lado oscuro ¿no? los niños suenan con tener un sable de luz bueno aquí ya hay referencias a los Lord Sith me da la impresión y lo creo aunque claro está que eso sirve de interpretación ¿no? igual aquí lo explican los estilos miren aquí en una especie de boceto obviamente ahí nos muestran algunos diseños de los personajes y aquí también obviamente ese estilo japonés que le imprime la historia lo explican ahí me encanta que se vea al fondo una especie de crucero imperial yo creo que esta es una historia que se debe estar ambientando por lo que yo veo puede ser ambientada en la época de los primeros días del imperio donde están ya desescapando perfectamente es una historia con los Padawan de Luke yo podría pensar que también puede ser eso o podría ser digamos en algún otro momento de la historia dentro de la guerra civil galáctica entonces de pronto recordemos que a pesar de que ya escaseaban Jedi incluso viendo a Sokka una antigua Jedi yo diría que estos personajes son como más como para decir que son los últimos que se han ocultado o sea como decir los últimos productos de los últimos Jedi que quedaban en la sombra ¿no? y después obviamente de la purga Jedi ¿no? el retro clásico este es el que menciona que aquí tiene una influencia de la animación de Astro Boy pero bueno por aquí había una cosa que quería mencionar bueno ah este es el director Hirouki Imaishi que es de la productora Trigger que dirige el episodio de los gemelos que es a lo que yo quería reflejar bueno aquí ya explican la influencia de Astro Boy me encanta esos diseños yo creo que esto es como un robot un androide yo creo que por el estilo ese estilo de furro que le van a dar algunos personajes típicos de la animación de Star Wars perdón de Star Wars de la animación japonesa y bueno aquí vemos que no fuera un humano o sea un humanoide conforme al conejo le dan un aspecto a este chico o sea que es decir que es una alienígena en sí otra escena de Sid versus Jedi yo creo que esto si es ambientado en la época de la Alta República porque si no vas a ver a otro tipo de personajes como estos no va a ser más allá después de la época de Carlos Renan si tienen que tener ese contexto ¿no? estos son personajes completamente separados de lo que ya hemos visto en la historia ¿no? igual aquí vemos bueno aquí ya vemos algunos de los concept arts que ya se han presentado de algunos de los personajes por ejemplo este es un personaje que tiene un rostro muy familiar tiene como esa influencia de que puede estar inspirado en una mezcla entre Qui-Gon Jinn y el maestro Obi-Wan no vamos a decir que sea alguno de los dos de verdad que esto quiere decir que es una historia del pasado yo creo que van a ir a explorar presente y pasado y futuro eso es lo que me da la intención en cada historia otro de los bocetos de los personajes bueno plasman la narrativa en el universo Star Wars que pues obviamente está de más que explicarlo bueno aquí hay más bocetos de algunos personajes supongo que esta debe ser alguno de los bocetos de la niña de esta muchacha que se casa no sé que como es bueno la del puente y más detalles de otros estudios de animación muy al estilo de estos últimos animes de los últimos años interesante bueno aquí vemos más de los otros diseños más Artbox me parece que está espectacular y bueno aquí vemos el anciano la novia del bueno aquí es que perdemos un momentico es que hay veces que correr el bueno tenemos a Love i8 el anciano la novia del pueblo bueno y bici bueno lastimosamente bueno ahí ustedes verán que cada uno sabe como captar los episodios pero igual igualmente los vamos a seguir mencionando es el anciano la novia del pueblo la rapsodia Tatooine Love i8 T0 V1 el noveno Jedi los gemelos Akakiri y duelo bueno eso básicamente obviamente había leído en un principio por eso estaba más o menos indagando y bueno no importa igual eso es el objeto de la serie entonces pues espero que les haya gustado esta video reacción y este análisis yo espero que les haya gustado este video que lo compartan y se suscriban al canal yo soy BlackHawk pueden seguirme en las redes sociales de de Facebook como Archive DCU en mi canal bueno Archive Marvel 616 y Archive Vital Camillioners que son mis páginas de Facebook el de esos esos dos primeros son el de Seiden y de Marvel y el tercer card página de Facebook es de los otros dos canales de de Facebook ya les de de YouTube bueno en Twitter me buscan como Archive DCU by Archive Vblog Instagram como Archive Digital Comic Universe en Twitch como Archive DC Universe así mismo mis cuatro canales si quieres saber de contenido de este Archive DC Universe Archive Marvel 616 etc de contenido de Marvel y usualmente Star Wars Archive Digital Comic Unies Vblog by BlackHawk para el resto de contenido que por cierto ya muy pronto va a llegar nuevo video y así mismo para la franquicia vecina es decir vecino y amigo Star Trek entonces visita mi canal Memory Alpha Archive Star Trek y en Tiktok no encuentran como Archive DCU by BlackHawk obviamente y bueno gente y justamente estos enlaces los van a encontrar en la descripción de este video simplemente denle like suscríbanse compartan haga virar este video denle en la campanita para que salgan las notificaciones que ahora YouTube lo está exigiendo entonces a pesar de ustedes saben como funciona esta plataforma es de hecho extraña y misteriosa así que soy BlackHawk y nos vemos en el siguiente video y siguen siendo felices BlackHawk del Dice y transmisión fuera by ah y otra cosa que me quería decir quería decirles jajaja ya saben que frase es que la fuerza los acompaña bien ya cumplí mi misión aquí de que misión está hablando usted no hizo nada ah no ninguna señal del los fans porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de archivos digital coming universe un universo compartido de contenido geek recuerda suscribirte a nuestros 4 canales archivos DC Universe archivos Marvel 616 Memory Alpha archivos Star Trek y archivos digital coming universe video blog by BlackHawk mi video blog y recuerda seguirnos en twitter en instagram twitch para los directos tiktok facebook suscríbete déjanos like comentar en la K de comentarios de cada video que se publica y recuerda yo soy BlackHawk del creador de contenido youtube para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices BlackHawk les dice transmisión fuera bye y recuerda yo soy BlackHawk del creador de contenido youtube para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices BlackHawk les dice transmisión fuera bye